del municipio de Giron, alzaron su voz de rechazo a la violencia, se movilizaron por la paz, es un trabajo del cual ha tenido registro también la firma World Vision, y por eso a esta hora nos atiende Lady Karina Jacome de esta entidad. Lady Karina, bienvenida y gracias por estar en RCN Radio. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué o cómo se movilizan estos niños por la paz y atendiendo el llamado de quién? Bueno, los niños que se movilizan hacen parte de un proceso, movimiento que se llaman Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Gestores de Paz. Es una iniciativa que nace de los niños y que está a lo largo de todo Colombia. Ellos se movilizan para sensibilizar a las familias del municipio de Giron sobre el impacto negativo que generan las problemáticas sociales y de convivencia, y la necesidad urgente que tenemos como comunidad, de construir una cultura de paz. ¿Esa movilización cuándo se adelantó? Se adelantó el 24 de octubre en nueve barrios del municipio de Giron, una marcha muy bonita donde los muchachos y los niños iban con unos globos blancos entregándole a sus vecinos, compartiéndoles un mensaje, invitándolos a sumarse, y terminaron en la cancha del barrio El Progreso, estampando sus manos en un mural. Leidy, ¿cuántos niños fueron los que participaron en esta movilización por la paz, en este rechazo a la violencia? Participaron aproximadamente unos 150 niños. Y estamos hablando de que este trabajo no queda allí, va a ser continuo. Sí, ellos son un, es como les contaba, es un proceso, ellos tienen unas reuniones, unos encuentros periódicos. El proceso del movimiento es muy lindo porque son los mismos muchachos liderando el proceso. Entonces, a medida que ellos van avanzando en edad, pues van avanzando también en fortalecer su liderazgo. Y ellos se van convirtiendo en los mentores de sus amigos, de sus padres, de otros niños y de otras niñas. Ellos tienen una planeación anual, la cual cumplen, en la cual incluye formación, incluye también actividades de visibilización para que la gente sepa que algo está pasando, que los niños y las niñas no quieren seguir siendo víctimas de violencia, que ellos no quieren permitir que los municipios donde están creciendo, la violencia siga siendo una constante. Entonces, ellos tienen diferentes actividades a lo largo del año para generarles mayor pertenencia al proceso, al grupo. Y al final lo que se busca es que ellos sean actores protagónicos en la construcción de paz en sus municipios, en sus barrios y aún en sus casas. Esta movilización, ¿quién la organizó? Bueno, esta movilización se hace como parte de las actividades de Semana por la Paz, que como ustedes saben, es una iniciativa de hace muchos años de la Iglesia Católica. Este año el lema fue Colorea la Paz. Entonces, el movimiento y World Vision se suman a esta agenda de la Semana por la Paz a través de esas actividades. Esta actividad no se desarrolló propiamente en la Semana por la Paz, porque durante esa semana se estuvo cumpliendo otra agenda. Estuvimos en el Coliseo Piyamí, realizando también una movilización con jóvenes cultural muy linda. Esta entonces quedó para el 24 de octubre, pero se hace como parte de Semana por la Paz. La niñez santandereana que se ha movilizado por la Paz a esta hora con Lady Karina Jacome de World Vision, explicando sobre todo esta vinculación de los niños. Lady, ha sido usted muy amable por estar esta hora en la RCN Radio. Bueno, a ustedes por escucharnos y un abrazo para todos.